¿Qué es el usuario modelo? Nuestro usuario modelo es un usuario entre 6 y 11 años en general. Que está aprendiendo a escribir, que es muy inquieto y que es curioso y que además compite un poco con sus amigos o con sus amigas. Va a descubrir algo y lo va a mostrar o va a aprender algo de algún amigo que le muestra cómo descubrió, cómo se hacía algo y va a querer encontrar por su cuenta nuevas funcionalidades. Entonces armamos una interfaz muy descubrible al iPhone y al iPad, pero de alguna manera es muy similar, donde tenemos una pantalla principal con un conjunto de íconos que son los programas disponibles a ejecutar y donde los programas toman la pantalla completa. De la misma manera que sucede ahora en los teléfonos y en los iPads y en los tablets de distintos fabricantes. Y nuestra intención es tener íconos grandes, claros, tener la menor cantidad de texto en la pantalla para evitar problemas de traducción a distintos lenguajes. Nosotros trabajamos en muchos países y tenemos distintos usuarios en muchos lenguajes distintos. Además buscamos que dentro de lo posible los programas puedan colaborar de una laptop a la otra. Entonces nuestro programa de escritura podemos escribir sincronizadamente sobre el mismo texto o editar sincronizadamente el mismo texto. De una manera que se ve muy pocas veces hoy en día en el mundo del software. Las laptops además se ponen en red automáticamente, aunque no tengamos un access point, aunque no tengamos un router, aunque no tengamos una conexión a internet. Abrís dos o tres de estas laptops, no las conectas explícitamente a ninguna red, pero arman automáticamente una red entre ellas y pueden compartir archivos y pueden pintar juntos en el mismo dibujo. Voy a pintar, el programa de dibujar o de pintar, y digo, comparto esta sesión de pintura y las otras laptops en la misma red pueden unirse a mi sesión de pintura y pintar conmigo. Y automático, porque normalmente hay que tener un access point y si no tenés un access point no pasa nada. Nosotros lo llamamos esto el modelo de uso abajo de un árbol. Pues vas y estás en un parque y no hay un access point, no hay nada, estás en una plaza, sentado abajo de un árbol con tus amigos. Y tus amigos abren sus laptops, vos abrís tu laptop y todos están en red automáticamente. Y eso es un aspecto importante de la funcionalidad que tiene esta laptop que no la tiene ningún otro dispositivo hoy en día. Cambiar el mundo toma un montón de trabajo. El mundo es grande y tiene muchas partes. Y nosotros trabajamos principalmente en los problemas técnicos. Este es el equipo técnico. Y vemos, por ejemplo, que los equipos de despliegue, los equipos que están llevando los proyectos en Uruguay, el equipo de Ceibal, en La Rioja, el equipo del programa Joaquín, Víctor González, en Argentina a nivel federal, creo que el plan Conectar Igualdad con distintas máquinas, pero todos encuentran que la parte logística es muy importante. Una buena ejecución en logística es importantísima. En la parte técnica, nosotros trabajamos con un grupo muy grande de voluntarios y de colaboradores externos, gente de toda la comunidad del mundo Linux y de la comunidad de software de educación. Nos está ayudando y eso es fantástico. Nuestras manos se multiplican porque tenemos muchos, muchos amigos. Pero nuestro trabajo tiene que ser enormemente disciplinado y estamos todo el tiempo trabajando, incorporando nueva tecnología, incorporando la siguiente versión de Linux, incorporando las nuevas funcionalidades, reescribiendo parte de nuestro código. Es un trabajo constante. Y bueno, los resultados son excelentes, pero hay mucho trabajo para hacer. Estamos todo el tiempo muy ocupados y muy entretenidos. ¡Gracias!